¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Como muchos de ustedes saben, estamos en el mes de la patria, así que nos dedicaremos a conocer más de todo aquello que nos identifica como hondureños. Antes de escuchar el texto de hoy, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se llama nuestra ave nacional? ¡Muy bien! Es la guacamaya o guararroja. Hoy leeremos un texto sobre estas aves para conocer más de ellas. Ave nacional guararroja. Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de ellos representa nuestra ave nacional, la guacamaya roja o llamada también guararroja. Es colorida, con brillante plumaje rojo, azul, verde y amarillo. Son zurdas porque utilizan más su pata izquierda para sujetar los alimentos. Llegan a vivir hasta 50 años. Las guacamayas son muy buenas amigas entre ellas, ya que viven en grupos de 25 a 30 guacamayas. Las guacamayas dan chillidos fuertes para comunicarse entre ellas. También son muy buenas para imitar lo que escuchan. Aprenden a hacer sonidos idénticos a la voz humana o a ruidos que hacen otros animales. Las guacamayas eligen una pareja para toda su vida. Se quedan juntos hasta que uno de los dos muere. Las guacamayas machos son excelentes padres. Ellos se encargan de cuidar a la guacamaya mamá cuando está incubando los huevos y de buscar alimento para los polluelos al nacer. Les encanta vivir en familia. Dejan su nido hasta que cumplen los 4 años de edad. En cambio, otras especies de aves lo dejan en cuanto aprenden a volar. En Honduras existe un programa de protección ubicado en el parque arqueológico Copanruinas. Se dedican a cuidar y preservar esta ave. Preservarla es importante ya que la guara roja representa a nuestro país. Ahora quiero saber lo que aprendieron del texto que acabamos de leer. Para ello haré algunas preguntas. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Qué color son las guacamayas? Correcto. Rojo, azul, verde y amarillo. Segunda pregunta. ¿Cuánto puede llegar a vivir una guacamaya? Les daré algunas opciones. 50 años, 100 años, 10 años. Si elegiste la primera opción, es decir 50 años, lo hiciste bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se comunican las guacamayas? Muy bien. Por medio de chillidos. Cuarta pregunta. A ver qué piensan de esto. ¿Por qué debemos cuidar las guacamayas? La respuesta es fácil. ¿Por qué es un ser vivo y debemos cuidar todo lo que habita en nuestro planeta? Además, estas aves nos representan. Son un símbolo nacional. Otra razón para cuidarlas y protegerlas. Estas serán las últimas preguntas, pero para responderlas tendrán que investigar. Así que será la tarea para el día de hoy y consistirá en investigar lo siguiente. ¿De qué se alimentan las guacamayas? ¿En qué parte de nuestro país habitan? ¿Cuál es el nombre científico de la guacamaya? Muy bien, niños y niñas. Creo que con la investigación que ustedes hagan, van a poder conocer todavía más acerca de estos fascinantes animales. Eso es todo por hoy. Estoy seguro que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!